Una taza de café con el pastor Osvaldo Arias de Cali, Colombia. Bienvenidos a su programa Una taza de café. El pastor Osvaldo Arias ya está listo en cabina con su taza de café en la mano y listo para compartir con nosotros las verdades prácticas de la palabra de Dios. Amigo, prepare usted también su taza de café y póngase cómodo y esté listo para escuchar y participar en el tema de hoy, que de seguro bendecirá su vida. Todos son bienvenidos a la tacita de café que siempre está deliciosa y cada día se pone cómodo. Adelante, pastor Osvaldo. Bueno, un saludo cordialísimo, un abrazo fraternal desde Cali, Colombia, para todos ustedes, estimados hermanos, que están aquí conectados a través del sello Canal La Congregación. Nos es grato poder compartir, hablar de Dios, de su palabra y edificarnos mutuamente. Así que le estamos dando una cordial bienvenida al pastor Gamaliel y le damos cambio para que él entre a participar en este programa. Cambio. Buen día, pastor Osvaldo. Siempre es un gusto tenerlo en cabina para ver qué puede comentar acerca del libro de Proverbios. Yo estoy tomando notas y a ver qué dicen los hermanos sobre estas sentencias. Hoy estamos en el capítulo 10 y miramos hasta el verso 8, el día de ayer, pastor, y el verso 9 es la sentencia con la cual empezamos el día de hoy. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Siempre yo hago uso de mi amada y arcaica Reina Valera, pero ahora le leo en la versión de Jerusalén y dice El hombre sincero camina seguro, quien va con rodeos es descubierto. Ah, caray, mire, pastor, cómo se amplió el significado. Quien va con rodeos es descubierto. Pero acá decía, el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Un poquito oscuro, ¿no? Yo había pensado, el que camina en integridad casi casi como decir, el que nada debe nada teme, anda confiado. Pero el que pervierte sus caminos no lo había relacionado, pastor, con la interacción de otro. Es decir, como que está hablando mal. A ver, ¿qué dicen sus versiones y qué opina usted de esta sentencia, pastor? Cambio. Bueno, nos vamos con la TLA. Versículo 9 dice, el que vive honradamente lleva una vida tranquila. El que es sinvergüenza, hundea, será descubierto. Y en la versión internacional dice, quien se conduce con integridad anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. Como hemos venido viendo estas sentencias, esta antítesis, El que obra correctamente tiene ventajas sobre el que obra incorrectamente. Aquí, la integridad que tiene que ver con todo el ser, involucra espíritu, alma y cuerpo. Involucra nuestra vida en secreto y en público. Nuestra vida en familia, nuestra vida en iglesia. Entonces, tiene que haber una integración, una integridad. Algo que une, algo que forma. Y no que hayan separaciones. Porque hay un dicho que dice, Luz en la calle, tinieblas en la casa. Entonces, aquí dice que esa persona, que es íntegra, pues anda seguro. O también dice, tiene una vida tranquila. No así, el que anda en malos pasos, porque va a ser descubierto. Los dichos que traen verdad, dice, Más tarda un cojo en caer, que un mentiroso en ser descubierto. Cambio. Miren, pastor. Ahí está. Esto de andar confiado, quiere decir, nada esconde. Nada ha robado. Nada esconde. Cuando habla, habla la verdad. Y anda confiado, ¿no? Pastor, puede uno, por ejemplo, vivir una vida doble, vivir una vida oculta, y no anda confiado porque tiene miedo que lo descubran. Pero también vamos a hablar un poquito, pastor, a ver qué opina usted, de cuando yo le guardo cosas malas a usted. Yo digo que usted es mi amigo, y le hablo amistosamente, pero dentro de mi corazón no lo aprecio del todo, o le tengo algo. Pastor, seré descubierto, seré descubierto tarde o temprano, porque mire lo que dice aquí, en la versión de Jerusalén, dice, el hombre sincero camina seguro. Sincero, ¿no? No tiene nada que ocultar. Pero luego dice, quien va con rodeos es descubierto. Es decir, que tarde o temprano se va a echar de ver lo que hay en el corazón, pastor. Aquí hay un texto, Proverbios 26, 26, que me arrojó la concordancia. Mire, mire lo que dice, desde el verso 25, bueno, desde el 24, otro parece en los labios el que aborrece, mas en su interior pone engaño. Cuando hablar amigablemente no le creas, porque siete abominaciones hay en su corazón, se encubre el odio con disimulo, y la parte que me llamó la atención, pastor, mas su malicia será descubierta en la congregación. Tarde o temprano la persona que no nos quiere bien, tropieza en palabras, ¿no, pastor? Me llama la atención eso, será descubierto. Cambio. Sin lugar a dudas, se dice que, por ejemplo, cuando se miente, se tiene que echar mano de otro poco de mentiras para tratar de cubrir esa mentira y finalmente llega a tener que mentirse tantas veces que llega en contradicción y es descubierto. La mentira es uno de los problemas grandes del ser humano. Recordemos que la mentira nos hace parecidos al diablo. Él es padre, mentira. Entonces, este es un gran problema. Pero es algo que está también en nosotros como de manera muy natural. Es algo que está allí tan calado que generalmente no se le da ni la importancia ni se da, ¿qué diría yo? como el énfasis a que no se mienta. Ahora, una cosa es que uno diga una mentira y otra cosa es que sea un mentiroso. Y aquí, sin lugar a dudas, está hablando de aquel que es mentiroso. Y como usted recalcó, tarde o temprano, esa mentira va a salir a la luz, va a salir a flote, va a ser conocida. Cambio. Pastor, pasemos al siguiente verso que está relacionado. Pero me llama mucho la atención que en mi reina Valera dice una cosa en el segundo párrafo y en la versión de Jerusalén como que cambia totalmente el sentido. Vamos a ver cuál es más exacta, Pastor, con la ayuda de sus traducciones. El que guiña del ojo acarrea tristeza. Punto y coma. Y el loco de labios será castigado. Pero la reina Valera dice, digo, la versión de Jerusalén dice, quien guiña los ojos causa disgustos. Quien reprende a la cara construye la paz. Oiga, es muy diferente, Pastor. Sáqueme de esta duda, por favor, con las versiones. Cambio. La Tlera dice, el engaño causó muchos problemas y la prudencia, corrijo, y la imprudencia lleva a la ruina. El engaño causa muchos problemas y la imprudencia lleva a la ruina. En la versión internacional dice, quien guiña el ojo con malicia provoca pesar. El necio y rezongón va camino al desastre. Pues mi estimado Pastor, ninguna de estas tres versiones se puso de acuerdo. Cada una le da una aplicación o un sentido diferente. Así que tenemos que hacerle un pequeño análisis aquí, dependiendo del contexto y de lo que se viene hablando, a ver cuál es la que más se ajusta. Cambio. Concuerdo que ninguna se puso de acuerdo Pastor y ojalá que estuviera aquí Rabí Pastor para que nos diera su opinión. A ver, no sé si está Big Manía por ahí para escuchar su opinión porque es muy diferente, ¿no? Aquí Biblia de Jerusalén es totalmente distinto. Lo leo de nuevo, quien guiña los ojos causa disgustos. Ahí todas están de acuerdo. Una dice disgustos u otra dice tristeza. Está hablando de alguien hipócrita, ¿no? Que no habla derecho, de frente, porque arriba había dicho un pastor que el sincero y el que anda con rodeos, ¿no? Pero la parte donde no están de acuerdo las Biblias, quien reprende a la cara construye la paz. Le voy a leer aquí el asterisco que tiene en la Biblia de Jerusalén 10.10. Dice hombre charlatán corre a su ruina. Ah, pastor, entonces no tiene por qué decir que construye la paz. Yo no sé qué le pasó aquí al teólogo de Skledebover que le cambió totalmente y el asterisco lo ciñe al hebreo. Dice hombre charlatán corre a su ruina. No, pastor, entonces parece que la reina la reina Valera está de acuerdo junto con una de las que usted leyó. Cambio. Me encuentro aquí que se llama Nueva Traducción Viviente y me parece que da como la idea de lo que hemos leído como la más ajustable. dice quien guiña el ojo aprobando la maldad causa problemas pero una reprensión firme promueve la paz. Se la repito quien guiña el ojo aprobando la maldad causa problemas pero una reprensión firme promueve la paz. ¿Cómo le parece esta traducción? Cambio. Bueno, le dio un sentido muy bueno el otro anda cerrando ojitos y el otro te dice las cosas de frente, ¿no? Lo que no entiendo es por qué en la versión de Jerusalén dice más el loco de labios el loco de labios va a la ruina. Qué curioso, pastor. Qué curioso. Qué curioso. Y el loco de labios será castigado. Bueno, va a quedar como motivo de investigación, pastor, pero me gustó mucho esta última versión que usted leyó. A ver, le dejo el cambio y abra el micrófono a ver si alguien quiere comentar algo. Cambio. No, pues vayamos de una vez directamente a nuestros oyentes, a nuestros hermanos que están aquí para que ellos participen y nos digan su opinión al respecto de Proverbios capítulo 10 versículo número 10. Mire, estimados hermanos, es grato, es bueno, no utilizamos la palabra lisonjeras aquí, sino que esto nos edifica a todos. Sus comentarios son importantes. Yo estoy seguro para el pastor Gamaliel, para mí y entre todos, cada comentario trae su razón de ser, una percepción y es como si la persona estuviera viendo desde otro lado el mismo asunto y eso es importante. Así que los animo para que participen y den su comentario. Cambio. Bueno, pastor, reinó un silencio en el cielo como por espacio de media hora. Vamos al siguiente, a la siguiente, al siguiente enunciado o sentencia. Dice el pastor, vena de vida es la boca del justo, más violencia cubrirá la boca de los impíos. Sí, este es muy, mucho más claro. Vena de vida es la boca del justo, más violencia cubrirá la boca de los impíos. Dice la versión de Jerusalén, es fuente de vida la boca del justo, la boca del malvado esconde violencia. Adelante, pastor, con las versiones y un comentario. Cambio. Bueno, pues le cuento que esta NTV, Nueva Traducción Viviente, me está gustando porque este versículo 11, que es que estamos analizando, dice, las palabras de los justos son como una fuente que da vida. Las palabras de los perversos encubren intenciones violentas. Y la versión internacional dice, fuente de vida es la boca del justo, pero la boca del malvado encubre violencia. Así que, aquí tenemos la contraposición, mientras que la boca del justo trae vida, la boca del malvado va a traer problemas, va a traer violencia. Entonces, creo que estas, si están como más relacionadas, la versión internacional, la versión que usted leyó, y esta NTB, están como más relacionadas. Voy a analizar la LTA a ver qué nos dice al respecto. Mientras tanto, le doy cambio. Muy bien, para llevar a la práctica esta sentencia, Pastor, vena de vida es la boca del justo. Si usted le pide consejo o se acerca con una persona justa, una persona que no es malvada y le, por ejemplo, le presenta un problema matrimonial, él justo le va a decir, no, mira, estás equivocado, mira, ten en cuenta esto, sé paciente con tu esposa, va a encontrar vida, ¿no? Pero si se acerca con un impío, con un malvado, le va a decir, no, 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 esa mujer no te sirve, divorciate de ella. Inmediatamente hay una, hay violencia, Pastor, hay maldad ahí y es muy comprensible esto. Es tan importante, Pastor, saber con quién hablamos. Fíjese que mi hijo trabajó de guardián, de guardia, pues, mientras era estudiante de la, hace unos años, estudiaba y encontró ahí el jefe de guardia, es un hombre muy correteado de la vida y le empezó a, como tenían toda la noche para estar ahí en la caseta, empezó a escucharlo y empezó a transmitirle su filosofía personal de la vida y mi hijo ya me llegaba con ideas y empezó a chocar conmigo porque es la filosofía de su padre es muy diferente. Después el mismo reaccionó y dijo, ¿sabes qué, papá? este hombre me estaba transmitiendo es que es vena de vida la boca del justo pero violencia cubrirá la boca de los impíos, pastor, cuidado, cuidado a quien escuchamos, cambio. Por supuesto, el dicho dice dime con quién andas y te diré quién eres. La Biblia dice andarán juntos si no estuvieran de acuerdo, seguro que no. Entonces, la influencia aquí hay una lucha como en las parejas que se llama la lucha por el poder. El cristiano se encuentra exactamente y usted que es profesional en electricidad sabe que para que haya luz tiene que haber el choque de lo positivo y lo negativo. Cuando el Señor Jesucristo dice ustedes son la luz del mundo son como una ciudad pero enfoquémonos a la luz del mundo donde él también se identificó como la luz. Entonces, yo creo que utilizando aquellos bombillitos que traían ese resortico, ese alambrito tan delgado ante la resistencia de lo positivo y lo negativo alumbraba. ¿Qué es lo importante allí? Que el cristiano se va a confrontar con el pensamiento con la idea con la filosofía del no cristiano. Ahora, cuando el cristiano comienza a hablar de lo espiritual el otro, el carnal, el no espiritual no entiende. Para él son locura. Pero en nuestra naturaleza es más fácil aceptar el humanismo y la filosofía y todas aquellas cosas que son tan buenas. Uno se pregunta, por ejemplo, ¿por qué las sectas crecen tanto? ¿Por qué como que avanzaran más que la verdad? Sencillamente porque apelan al gusto, a la carne, a lo que desean. ¿Por qué ha tomado tanta fuerza esto de la prosperidad? Porque es que todos queremos tener cosas. Todos queremos tener de sobra. Todos queremos ser príncipes. Todos queremos... Entonces, esto avanza mucho. Nosotros, en el estudio que hicimos sobre la sana doctrina, encontramos que habrá un grupo de personas que le pedirán a los maestros o que buscarán maestros que les hablen conforme a sus propias concupiscencias, a sus propios deseos, a su propia manera de pensar. Pues aquí no vamos a encontrar ese contraste tremendo. Fuente de vida, camino angosto. Fuente de violencia, camino ancho. Uno está más propenso a orar o a pelear. Lógico, a pelearse, cambio. Sí, pastor, nos van a remover las pasiones naturales y aquel malvado nos va a dar pleito, nos va a dar guerra, odio y va a ser fuente de violencia, sin duda. La Biblia dice bienaventurados los pacificadores porque ese es otro tema donde el malvado dice no, 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 dale, échale, no te dejes. En cambio, el pacificador dice no, 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 mira hermano, no tiene caso el pleito, mira, vamos a hacer esto. Muy diferente habla el impío, pastor, a como habla el justo, ¿no? Bueno, ¿querrá alguien en la sala comentar? Abro el micrófono para que comenten sobre este, sobre esta sentencia y si no, pasamos a la siguiente. Micrófono abierto, cambio. Bien, la siguiente sentencia, Proverbios 10, 12, el odio despierta rencillas, más la caridad cubrirá todas las faltas. Mire, pastor, me resuena la escritura que el que hubiera hecho volver a alguien de su mal camino salvará un alma de muerte y cubrirá multitud de pecados. También dice la Biblia que el amor todo lo puede, todo lo cree. Entonces, aquí están, está, en esta sentencia tan interesante se está contraponiendo el odio y el amor o la caridad. Voy a ver acá en la versión de Jerusalén como dice, el odio provoca pendencias, el amor disculpa toda ofensa. Mire, el odio y el amor, pastor, y los resultados. Su comentario, cambio. Esas dos fuerzas que tienen, digamos, los que promueven Dios y Satanás. la Biblia dice de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna. Mientras que Dios ama, Satanás odia. Y cuando hay odio siempre se busca hacer el mal. Hay cosas que de pronto lo dan a uno muy marcado, pastor Gamaliel. Iniciaba mi vida cristiana y hay periódicos, yo no sé, creo que allá también unos pasquines, periódicos como muy sanguinarios que les gusta sacar esas cosas tan horribles. Y entonces paso por una caseta donde venden periódicos y miro la noticia algo así como madre que mata a su hijo apuñaladas. Y miro allí una mamá termina matando a su propio hijo de cuatro años apuñaladas. Lo apuñaló. Cuando le preguntan por qué mata a su hijo dice porque era exacto al hombre que odio, que destruyó mi vida, que bueno, toda la lista de cosas que le había hecho el papá del niño. Y que ese niño le recordaba a ese hombre y que eso la llevó a destruirlo, a matarlo. Bueno, yo anduve con un tiempo con ese periódico hasta que escuché una enseñanza y dije que no, que eso no había que utilizarlo. Sin embargo, yo siempre sacaba el periódico y daba la introducción cuando quería enseñar la razón de por qué el diablo nos odia. El diablo nos odia porque si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Una. Dos. Porque vamos al lugar que él perdió. Él estaba en el cielo, tenía su lugar, pero a causa de su pecado lo perdió. Tres. A Satanás no se le dio oportunidad de volverse. Es que aunque quisiera no hay la forma, no hay el mecanismo, no hay la manera de salvarlo. Mientras que a nosotros sí se nos dio la oportunidad. Entonces, allí están esas dos grandes fuerzas, el odio y el amor. Nosotros tenemos el poder de decidir a qué lado nos hacemos. ¿Amar el lado del amor o al lado del odio? Y aquí nos enseña entonces las consecuencias del amor y del odio. Cambio. Pastor, el odio despierta rencillas, mas la caridad cubrirá todas las faltas. pareciera que está hablando de dos personajes, dos personas más bien. Yo preguntaría donde cada rato se agarran del chongo, esta es la forma coloquial aquí en México, Pastor. Hay dos formas coloquiales, ¿no? Una es no se pueden ver ni en pintura y la otra cada rato se agarran del chongo porque hay odio en el corazón. Este odio despierta o aviva la rencilla. O sea, este me hizo esto y me la va a pagar. Entonces, donde hay rencillas, Pastor, hay odio, ¿no? Pero si uno de los dos decide perdonar, mas la caridad cubrirá todas las faltas. Es decir, si hubo una falta, si hubo un insulto, pero lo dejo, lo dejo, lo olvido. Fíjese, Pastor, como el como que el amor fuera un antídoto para aquella maldad, para aquella falta, ¿no? Que la cubre, está encima y qué bonito, qué bonito es perdonar porque ahí se se termina el pleito, Pastor, cambio. Totalmente de acuerdo. Se me ha olvidado decirle que me estoy tomando una taza de café de esas que rara vez me queda tan buena. Está exquisito mi café hoy. Bueno, sí, lo que usted dice aquí es como si existieran dos personajes. La versión internacional dice, que el odio es motivo de disensión, pero el amor cubre todas las faltas. Y en la NTB, Nueva Traducción Viviente, lo resume así, el odio provoca peleas, pero el amor cubre todas las ofensas. Yo creo que la mejor demostración de amor la tienen dos personas. Una, Dios, que nos ama antes, cuando somos cristianos, después de ser cristianos, y su amor es inalterable. Y el amor de una madre, una madre ve a su hijo siempre como su hijo, para los demás es bandido, delincuente, vaguo, bueno, todo lo que usted quiera, pero ella siempre se refiere a su hijo. Entonces, ese amor es lo que hace que se pase por alto, que se cubra los defectos y que se perdone, porque el amor siempre prevalecerá sobre el odio. El odio trae destrucción, el odio trae división, el odio trae contienda, el odio daña, el amor edifica, y eso debemos de tenerlo nosotros muy claro. Cambio. Bien, pastor, vamos a la siguiente sentencia, Proverbios 10, 13, en los labios del prudente se halla sabiduría, dos puntos, y vara a las espaldas del falto de cordura. ¿Cómo dice la versión de Jerusalén? Dice, en los labios, perdón, en labios juiciosos se encuentra la sabiduría, y una vara en la espalda del necio. A ver, pastor, a ver, entendemos que en los labios del sabio hay sabiduría, se halla la sabiduría, gente que ya fue golpeada, gente que ya fue humillada, y reconoce su lugar, y sabe de los desvaríos de la mente del hombre, pues, cuando tú lo oyes hablar, dices, ah, aquí voy a aprender algo, pero, ¿por qué encontramos una vara en las espaldas del falto de cordura, pastor? Cambio. yo creo que esta versión, la NTV, nos ayuda para darle como una aplicación a este bonito versículo, dice, las palabras sabias provienen de los labios de gente con entendimiento o sabiduría, pero a los que le falta sentido común serán castigados con vara, en la versión internacional dice, en los labios del prudente hay sabiduría, en la espalda del falto de juicio sólo garrotazos, es decir, mientras que el uno es alabado por ser sabio, para el otro ahí es garrote, ya sea literal o figurado, pero eso es lo único que va a recibir el que es imprudente, ¿no? ese el que le falta juicio va a recibir por todos lados, no en vano, pues la palabra nos nos sentencia y nos dice, pues, si usted le falta juicio, si le falta aplicación de la sabiduría a su vida va a tener consecuencias y de lógica se va a encontrar con sus buenos garrotazos, cambio. Oiga, me gustó la versión esa que habla de garrotazos, pastor, porque literalmente son unos tremendos garrotazos o ramalazos como decimos nosotros por acá, me hizo recordar en tiempo cuando mi padre vivía y llegó un joven a pedir consejo el problema es que hay jóvenes que se acercan con los viejos a pedir consejo y ya llevan la respuesta a lo que ellos están preguntando a veces por querer decir demostrar lo que ellos saben esa es una actitud muy común y los jovencitos y la otra es querer que se le apruebe lo que está haciendo como cuando Pedro dijo hasta cuántas veces perdonaría a mi hermano hasta siete bueno si él ya sabía entonces para qué pregunta pero él llevaba su propia idea y mi padre después de escucharlo le dio el acertado consejo y él dijo no por esto y por lo otro y empezó a evadir y empezó a a contradecir y dijo mi padre bueno entonces haz lo que quieras ya te dije te acercaste a pedir consejo tú ya tienes tu idea pues entonces sigue tu camino si le dijo le dijo el hombre el muchacho si pastor déjeme darme cabezazos yo solo ah bueno dijo date cabezazos tú solo pasaron los años y se dio terribles garrotazos en la vida pastor esto es verdad lo que dice la biblia cambio pero más que cierto pastor Gamaliel mire vino una señora que tenía un problema y entonces yo utilizo tres herramientas la palabra de Dios que cielo y tierra pasarán dos lo que dice la gente con conocimiento experiencia vamos a buscar que dicen los consejeros al respecto depende del tema y mi experiencia esas son las tres herramientas que utilizo para aconsejar cuando comencé con la biblia entonces la señora me decía ah eso ya lo sé bueno pasé a otro pasaje ese ya lo sé segundo paso al tercero ah ese ya lo sé paso a un cuarto que ya como en los carros iba subiendo el nivel no iba subiendo ese ya lo sé paso a un quinto pasaje y ese ya lo sé entonces a que vino que es lo que usted quiere que yo haga que le apruebe lo que usted ha pensado hacer entonces no necesita sencillamente hágalo no es más lo que usted necesita y lo que lo que quiere oír hay gente que viene a preguntar pero con el anhelo de que uno le afirme lo que ellos quieren hacer yo creo que como pastor a usted le ha sucedido pastor vengo a pedirle consejo porque decidí casarme ah bueno eso está muy bien si entonces nos hicimos novios con fulana de tal o mayormente se lo me fulana de tal ah bueno y vine a pedirle consejo a usted que opina que dice que me puede guiar pero dentro de tres o de ocho días nos casamos yo le respondo que consejo voy a darles y ustedes ya tomaron decisiones el único consejo que tengo es agárrense de la mano de Dios y esperen a ver que es lo que va a pasar el resultado de sus decisiones tengo mucho que decir pero ya no hay razón de decirlo cambio si es la necesidad pastor si me ha sucedido a mi también en consejería de de gente que tiene por ejemplo el vicio de tomar gente que tiene problemas y son oyentes y cuando va uno a visitarlos les habla al problema les dice y así dicen pastor así todo eso que me dijo yo ya lo sé y es una respuesta muy muy común por el ego del hombre no y lamentablemente pues yo he visto gente gente a través de los años del ministerio batallar con el mismo problema de golpes a la esposa de vicios de cosas malas pero cuando se les da el consejo ellos ya lo saben y ya lo sabe pero no puede salir de su problema entonces hay garrote hay vara para la espalda del necio pastor a ver quien en la sala quiere comentar o quiere preguntar ya que no ha habido un solo comentario en este programa abrimos el micrófono en este momento cambio bien pastor vamos a la siguiente sentencia que es el verso 14 los sabios guardan la sabiduría dos puntos más la boca del loco es calamidad cercana a ver vamos a esclarecer esta segunda frase que al parecer el misterio está en en la segunda frase pastor en la contraparte de estas sentencias aquí la biblia de jerusalén dice los sabios reservan su ciencia la boca del necio es ruina inminente si usted lee las otras versiones luego escuchamos su comentario cambio esta ntb dice las personas sabias atesoran el conocimiento pero el hablar por hablar del necio invita al desastre y en la versión internacional dice el que es sabio atesora el conocimiento pero la boca del necio es un peligro inminente en este caso me gusta la versión internacional porque el sabio coge ese conocimiento y lo atesora lo guarda y eso es decir cuando se atesora el conocimiento y se aplica es sabiduría pero el necio que es lo contrario al sabio es un peligro inminente me gusta esa versión cambio a ver a ver pastor mira aquí veo una actitud el sabio oye y guarda a eso se refiere no de momento me dio la impresión que decía no quiere hablar su sabiduría la guarda no 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 más bien como que la tiene el concepto y lo atesora dice una de las versiones pero el otro habla y habla decía una de las versiones habla por hablar pero es como una calamidad inminente fíjese que mi padre decía que observara cuanto hablaba la gente si escuchaban o hablaban demasiado había un problema allí y y pastor pues esta es una gran sentencia esta es una gran sentencia guardar aquel concepto o empezar a decir y decir y decir cosas y a comentar y a decir no será por eso que todos en la sala están tan callados pastor porque son sabios están son prudentes para primero escuchar pastor o será que estamos usted y yo solos en un coloquio en un coloquio solitario pastor cambio no estamos acompañados no estamos acompañados posiblemente dicen bueno pues ya lo dijeron lo que yo iba a decir ya está dicho habrá tantas razones pero una vez más la invitación a nuestros hermanos aquí en el canal para que participen nos tomamos una hora pero es para tratar de analizar la palabra y nos gusta hoy estaba escuchando noticias de los motivos o razones para hacer huelga no y es para mostrar la inconformidad y para mostrar que no estoy de acuerdo y que tengo que producir una reacción espero que mis hermanos del canal no nos hayan hecho huelga para decir es que ustedes hablan mucho y no nos dejan hablar a nosotros ahí estamos dando la oportunidad para que hablen se expresen nunca hemos pedido que ustedes tienen que estar de acuerdo la unidad no es uniformidad no digamos los policías tienen un uniforme que los hace por ese lado iguales y están unidos allí pero pero tienen diferentes percepciones así pasa con nosotros mis hermanos y cuando ustedes participan pues le dan aire le dan oxígeno le dan estilo le dan forma a este programa por eso los invitamos a que nos escuchen y por eso mismo decidimos con el pastor Gamaliel hacerlo entre los dos porque es que una hora una sola persona hablando se tiene que valer de una retórica y de no sé qué cosas bien tremendas yo cuando hacía programas largos me tocaba valerme de programas de música llevar invitados cosas de esas porque si no el oído se cansa y es molesto entonces los animo a ver mis hermanos den un comentario aunque sea repórtense de donde nos están escuchando cambio buenos días aquí a todo el canal de la congregación mi hermano pastor Gamaliel mi hermano pastor Osvaldo Ars pues de mi parte nada mi hermano se comprende muy bien lo desmenuzan muy bien el libro de proverbios entonces perdón se me cayó entonces dentro de lo que cabe no no hay alguna réplica alguna se comprende a la perfección cambio mis hermanos Gamaliel y Osvaldo pastores nada más para que sepan que no están solos aquí estamos a la escucha estamos a la escucha no están solos cambio o no me dejan pisar o me pisan también una disculpa ahí a a Jesucristo uno ahí sí lo pisé pero creo que Bahía no 86 y no y se me sigue sacando sello si aquí estamos desde hace rato pastores oyendo el tema simplemente que no nos prestan su botón para para opinar dan como tres segundos está difícil así buenos días bendiciones buenos días hermano ah pastor Osvaldo me lo sospeché desde un principio dijo el chapulín lo que pasa es que estamos desfasados en el tiempo fíjese que cuando yo digo sala abierta o micrófono abierto dejo pasar buen tiempo pero probablemente a los hermanos les llegue en otro tiempo la apertura a ver vamos a hacer una prueba micrófono abierto cambio si ahí yo di casi medio minuto probablemente esté desfasado aquí la la misión no bien que bueno que están con nosotros pastor vamos al al a la siguiente sentencia proverbios 10 15 las riquezas del rico son su ciudad fuerte punto y coma y el desmayo de los pobres es su pobreza mira el cambio tan radical de tema no y pues aparentemente no se le ve la razón de ser a esta sentencia pastor a ver que me dice usted mire la versión de jerusalén la fortuna del rico es su defensa la ruina del pobre es su pobreza cuál es la razón de ser de esta sentencia pastor tan obvia es obvio el rico tiene su dinero pues se siente bien y el otro con su ruina se siente mal a ver que cuál sería la razón de dar esta sentencia pastor Osvaldo cambio bueno antes de hacer el comentario decirle a mis hermanos que periódicamente estén prendiendo y apagando el canal por ejemplo yo tengo que estar actualizando aquí y la manera de ponerme como en el tiempo más cercano es que prendo y apago el canal mantengo en sello pero prendo y apago y eso actualiza como hago yo para saber si está desfasado o no utilizo otra la tabla ahora le estoy hablando por un teléfono pero utilizo la tabla para saber que tanto está demorado y eso ayuda a prender y apagar el canal pues le leo las versiones la N TV nueva traducción viviente me pasé a esta me parece como más dice la riqueza del rico es su fortaleza la pobreza del pobre es su ruina yo creo que aquí lo que está diciendo es como la sensación de seguridad y de poder que puede tener el rico allí está mire pastor Gamaniel la persona que tiene un auto bien lujoso tan pronto llega a una estación de gasolina le limpian los vidrios lo atienden que se le ofrece bueno corre todo el mundo a atenderlo cuando llega alguien en un carrito escarapelado sumido de modelo antiguo eso le toca casi esperar y rogar para que le vendan la gasolina y no es que la gasolina para el rico sea más cara vale igual dependiendo claro el octanaje que escoja pero es igual sin embargo la atención se centra porque creen que al atender al rico van a tener una propina grande o al menos una propina mientras que el pobre no va a dar entonces esta se convierte como en su fortaleza no los bancos le prestan a los ricos mejor dicho todo mundo corre el que tiene dinero le ofrecen todo le dan un pobre va a pedir un crédito y que problema tan tremendo un rico va a pedir un crédito y dice ay no don fulano tal haber dicho antes yo le había mandado eso a la casa mientras que para el rico es una fortaleza la pobreza del pobre es su ruina ¿por qué? porque en toda parte va a encontrar impedimentos va a encontrar cosas que no puede lograr y se convierte eso en una dificultad bien tremenda donde termina diciendo el pobre no puedo más con esta ruina cambio dice aquí es su desmayo dice las riquezas del rico son su ciudad fuerte se siente amurallado seguro y el desmayo de los pobres es su pobreza simplemente está poniendo en evidencia una realidad terrible ¿no pastor? la condición del rico cómo se siente el rico y cómo se siente el pobre y esto es una verdad esto es una verdad poniendo la con la salvedad pastor de los que somos ricos en fe que no ponemos nuestra confianza en las riquezas de esta tierra pero en la vida en la vida natural por supuesto que un rico se siente amurallado y el pobre se siente desprotegido una vez me tocó ir a pues venía de un trabajo ¿no? aquí en Mexicali aparece mucho calor todo sudoroso lleno de polvo andaba instalando unas lámparas y cayó mucho polvo de arriba ¿no? unas lámparas de alta potencia ¿no? en una en una empresa y fui deposité un dinero en mi cuenta y a ver sí sí cortante la señorita ¿no? bueno dije no me gustó el trato que me dio está bien pero en otra ocasión me tocó depositar era dinero de material no eran ni tanto eran como 30 mil pesos para hacer unas compras ¿no? pero esa vez iba yo de corbata porque pues me iba a ir al servicio oh señor Calderón sí mire claro que sí su depósito señor no le han hablado de esta cuenta de esta cuenta de no le gustaría una una oiga muy diferente el trato pastor bueno está esta sentencia está reflejando la realidad de la vida ¿no? pastor en el rico y el pobre cambio bien desde el texto me hace acordar de una dificultad que se presentó en una iglesia porque el que estaba hablando el predicador dijo que la pobreza había sido por causa del pecado y que la pobreza era una maldición bueno y explicó allí cuando alguien sale enfurecido pero enojado enojado y entonces dice pues bueno este llega a ser más autoritario que Dios Dios dice que los pobres son bienaventurados y este vino y dijo que los pobres son malditos fíjese como la gente puede darle una aplicación tremenda en algo bien bien complicado de que se preste atención me toca cada rato explicarle a la gente le dice mire Dios ama al pecador Dios ama al ser humano pero no le ama sus actitudes para Dios amarnos sin tener que amar el pecado tiene que separarlo es decir Dios nos ama a nosotros pero no lo malo que nosotros hagamos y se complican todavía mire es como cuando la mamá que ama tanto a su niño y ese niño está vomitado está sucio está oliendo mal la mamá no anhela no suspira diciendo ay yo quiero que mi niño esté defecado quiero que mi niño esté orinado quiero que mi niño esté vomitado quiero que mi niño esté vuelto nada no al contrario cuando ve que ha llegado a ese estado la mamá va y lo limpia lo cuida y ella no ama lo que ha hecho el niño la situación que está sino a su niño igual Dios esto también debe de tenerse en cuenta aquí sobre la pobreza y la riqueza porque es que los cristianos algunos cristianos claro algunos cristianos no han podido entender esa cuestión de riqueza y pobreza y a veces se maneja una doble moral me perdona si alguien que nos esté escuchando aquí profesa la religión católica pero la religión católica es una de las dobles morales sin que en otras partes no haya también en estos días pasados el Papa estaba diciendo que donde están los empresarios que donde están los ricos que no ayudan a los pobres y el por qué no comienza diciendo estoy vendiendo una obra de arte o saco del banco del Vaticano y voy a llevar tantos millones de dólares a tal parte al contrario donde vaya antes pide esa es una doble moral los curas predican que la pobreza que se debe tener paciencia y de todo vaya a ver si no están cobrando por todo y haciendo todo por desgracia también sucede en la iglesia cristiana porque hay personas de doble moral que no pueden asimilar una cosa y la otra entonces es bueno eso la riqueza es una bendición cuando Dios cuando proviene de Dios y el estar pobre pues habría que analizarlo el por qué estamos pobres es decir tiene que haber alguna razón y esa razón es administración esa razón es falta administrar bien el dinero pero administrar rindiendo cuentas porque no olvidemos que Dios dice Dios mío es el oro la plata y todo lo que hay allí y somos nosotros administradores entonces a veces pensamos que es la absoluta voluntad de Dios que nosotros estemos en pobreza no 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 yo no creo en que la absoluta voluntad de Dios es que estemos en pobreza yo creo que nosotros determinamos en qué lugar está abajo en la mitad o arriba económicamente cambio ayer mirábamos pastor la algunas de las causas de la pobreza y una de ellas era la negligencia la otra era cuando está la abundancia se echa a dormir que así mismo es negligencia pero la siguiente la siguiente sentencia sería hay del que duerme en el verano en el tiempo de la ciega sin duda pastor el rico y el pobre se encontraron a todos ellos hizo hizo Jehová bueno ahí está la sentencia del verso 15 miren vamos a la a la última sentencia del programa pastor para abrir micrófono la obra del justo es para vida más el fruto del impío es para pecado que se referirá con el fruto del impío versión de Jerusalén dice la ganancia del justo es la vida la renta del malvado es el delito a ver pastor aclárenos esta sentencia con las demás versiones escuchamos su comentario y abra micrófono porque miren quiero saludar a José Carrillo quien es amigo mío aquí está en el canal y dijo que iba a venir al programa y ahí lo veo a ver si quiere saludar más adelantito adelante pastor Osvaldo cambio bueno fui a la NTV versículo 16 las ganancias de los justos realzan sus vidas pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado la versión internacional dice el salario del justo es la vida la ganancia del malvado es el pecado pues mire que esta versión nos trata como de aclarar las ganancias de los justos realzan sus vidas decirle dan un buen estatus y cosas de esas pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado y es verdad me estaba acordándome en una ocasión se dio aquí una oportunidad de que toda la gente que no tenía casa debería de pedir inscribirse para el gobierno y vino un empleado de un banco y nosotros nos reunimos en aquella ocasión en un teatro donde había capacidad para 1500 personas y habían yo creo unas 1000 personas allí entonces me pidieron dar una enseñanza y me busqué 10 razones por qué la gente es pobre es decir qué es lo que ha llevado a la gente a la pobreza y todas las bases me acuerdo en el libro de proverbios está la pereza está el que aparenta está el que gasta en perfumes está el borracho y bueno todo esto mucha gente la sentí molesta en gran manera porque esperaban era que se les dijera no ustedes van a tener una casa sin mover un dedo y el requisito era que tenían que ahorrar ahorrar entonces bueno terminamos y después hablando con un hombre dice no no es que definitivamente el gobierno no no piensa en los pobres y le digo por qué imagínense cómo es posible que vayan y le suban a la cerveza hacía poco habían hecho una alza al arroz el arroz aquí es una cuestión muy 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 utilizada casi en toda comida lleva arroz como que tenemos una tendencia fuerte de los chinos y no se quejó porque subieron yo creo como un 50 o 60% el arroz no se quejó pero al haberle subido a la cerveza si se quejó y ahí es donde yo trato de entender este versículo 16 pero la gente malvada derrocha su dinero en el pecado una persona que decía no que necesito que me ayuden entonces le hice la cuenta de cuánto se gastaba en el año tomando y cuánto quemaba para su propio mal en cigarrillos y quedó sencillamente aterrado yo nunca había pensado que me gastaba tanto dinero en licor y en cigarrillos cambio ahí está pastor no la pobreza tiene sus causas y sería muy buen tema lo que pasa es que nos estamos ciñendo hermanos aquí al libro de proverbios y estos solamente son comentarios pastor abra finalmente el micrófono tenemos 5 minutos a ver quien quiere opinar y así usted cierra el programa con las respuestas y yo hago la salida musical cambio bueno pues para invitar una vez más a todos mis hermanos hacer sus comentarios como les decía allí prendan y apaguen el canal allí esto nos actualiza para que haya una pronta respuesta nos agrada escucharlos y aquí atento para oír sus preguntas sus comentarios sus sugerencias y hasta su discrepancia cuando no estoy de acuerdo con esto todo nos ayuda para bien y todo nos edifica así que abrimos micrófono para que ustedes hablen cambio amén amén pastor la pregunta aquí sería está muy bonito y bueno y eso es lo que siempre se pregunta y la gente siempre pregunta lo mismo porque la biblia dice una cosa y porque pasan otras cosas habla del justo y del impío del impío que justo es librado del mal y el impío entra en su y tal pareciera que son las revelas cosas y esa es la pregunta que todo el mundo se hace y que comúnmente cuando uno está predicando dicen si tú dices esto pero tu Dios esto es lo otro y por qué así esa es la verdadera pregunta pastor y uno no sabe qué decirle pues yo no sé ahí Dios es el importante el que decide Dios sabe cómo hacer las cosas es lo único que uno puede preguntar porque si el proverbio está lleno del impío y del justo habla la mayoría de todo eso pero bueno uno a veces no sabe ni qué responder porque la verdad es que si se ven las cosas muy diferentes a como los habla la escritura pastor cambio buenas tardes buenos días no sé por allá el último que dijo el pastor del rico y el pobre se gasta ese dinero en cervezas y en tabaco el rico también se lo gasta y en vicios peores y sigue siendo rico ¿por qué? bueno en alguna ocasión con respecto a el por qué un hombre estaba tomando a la orilla de una carretera muy concurrida al estar borracho sacó su carro y venía un camión muy grande y entonces lo mató la señora que era una familiar de gente que venía a la iglesia casi me ahorca preguntándome ¿por qué Dios permitió que mi marido muriera de esa manera? y la pregunta ¿dónde estaba Dios? y yo le respondí creo que había oído decir bueno en el mismo lugar cuando Jesucristo moría en la cruz del calvario para perdonar nuestros pecados ahora está la voluntad absoluta de Dios cuando estamos nosotros centrados en esa voluntad absoluta de Dios téngalo por seguro que allí Dios cumplirá su palabra pero está la voluntad permisiva de Dios que es como un círculo hasta donde permite y eso trae consecuencias le voy a poner el ejemplo con un hijo un hijo dice que yo quiero ir a fiesta y yo le digo no quiero que vaya por allá mire que no está bien que usted vaya por allá pero finalmente insiste tanto y dice que yo quiero ir yo le digo bueno entonces vaya pero acuérdese que yo le estoy dando el permiso pero no es lo que yo estoy aprobando entonces se va y tiene un accidente tiene un problema tengo yo la culpa no lo advertí no le dije por ejemplo en el caso de la Biblia el rey que Dios le dijo aliste todas sus cosas que usted va a morir pero él recurrió a la voluntad permisiva de Dios pidió 15 años más de vida pues en esos 15 años engendró al rey más malo que existió en Israel entonces no es cuestión porque cuando uno mira a la Biblia a Dios de manera humana piensa que Dios está cometiendo injusticias de ninguna manera ahora ¿fue Dios injusto que permitiera que existiera Lázaro y el rico? no sin embargo las consecuencias cuando murieron ya se vieron mire lo que es la consecuencia de no acordarse de Dios de vivir únicamente ocupado de él de sus vicios y de sus cosas y mire a Lázaro donde se encuentra cambio bueno quiero acortar pastor antes que se acabe el tiempo el Salmo 92 5 al 7 ciertamente es un misterio como nuestro hermano expresaba porque suceden estas cosas y claro pero mire aquí está la duda cuán grandes son tus obras oh Jehová muy profundos son tus pensamientos el hombre necio no sabe esta es la pregunta que hacía el hermano no digo que él sea necio pero a veces no entendemos dice el hombre necio no sabe y el insensato no entiende esto que brotan que brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad para ser destruidos para siempre o sea el camino al final de cuentas van a ser destruidos y lo son lo que pasa es que nosotros no sabemos las vidas de estos impíos y creemos que todo les ha salido de rositas también el Salmo 37 dice que florecen vio al impío que crecía se exaltaba como como a ver no te impacientes a causa de los malignos ni tengas envidia de los que hacen iniquidad porque como hierba serán presto cortados y decaerán como verdor de renuevo bueno los malos serán talados y todo esto no pero la parte donde surge la pregunta en el verso 35 vi yo al impío sumamente ensalzado y que se extendía como un laurel verde en pero se pasó y he aquí que no parece lo busqué y no fue hallado considera al íntegro mira al justo que la postrimería de cada uno de ellos es paz pastor Osvaldo haga un final comentario y seguimos con el tema el día de mañana cambio pues añadiendo allí y recordando mire lo que dice la Biblia y se la voy a leer en la nueva traducción viviente dice en verdad Dios es bueno con Israel con los de corazón puro punto pero en cuanto a mí casi perdí el equilibrio mis pies resbalaron y estuve a punto de caer porque tuve envidia a los orgullosos porque envidiaba a los orgullosos cuando los veía prosperar a pesar de su maldad pareciera que viven sin problemas tienen el cuerpo tan sano y fuerte no tienen dificultades como otras personas no están llenos de problemas como los demás lucen su orgullo como un collar de piedras preciosas y se visten de crueldad estos gordos ricachones tienen todo lo que su corazón desea se burlan y hablan solo maldades en su orgullo procuran aplastar a otros se jactan contra los cielos mismos y sus palabras se pasean presuntuosas por toda la tierra entonces la gente se desanima y se confunde al tragarse todas esas palabras y que sabe Dios preguntan acaso el altísimo sabe lo que está pasando miren a esos perversos disfrutan de una vida fácil mientras sus riquezas se multiplican conservé puro mi corazón en vano me mantuve en inocencia sin ninguna razón todo el día no consigo más que problemas cada mañana me trae dolor si yo realmente hubiera hablado a otros de esta manera habría sido un traidor a tu pueblo traté de entender porque los malvados prosperan pero que tarea tan difícil entonces entré en el santuario oh Dios y por fin entendí el destino de los perversos en verdad los pone en un camino resbaladizo y haces que se deslicen por el precipicio hacia su ruina al instante quedan destruidos totalmente y consumidos por los temores cuando te levantes oh Señor te reirás de sus tontas ideas como uno se ríe por la mañana de lo que soñó en la noche entonces me di cuenta que mi corazón se llenó de amargura y yo estaba destrozado por dentro fui tan necio e ignorante debo haberte parecido un animal sin entendimiento sin embargo todavía te pertenezco me tomas de la mano derecha y me guías con tu consejo y me conduces a un destino glorioso a quien tengo en el cielo sino a ti te deseo más que cualquier cosa en la tierra puede fallarme la salud y debilitarse mi espíritu pero Dios sigue siendo la fuerza de mi corazón Él es mío para siempre los que lo abandonen perecerán porque tú destruyes a los que se alejan de ti en cuanto a mí qué bueno es estar cerca de Dios hice al soberano Señor y refugio y a todos contaré las maravillas que haces Salmo 73 mis hermanos creo yo que hay un resumen de ese dilema de esas preguntas y de todas esas cosas los invito a que lo lean en las diferentes versiones desde Cali Colombia un saludo cordial un abrazo fraternal una invitación para que mañana tomemos la tacita de café cambio que sabrosa estuvo la taza de café con el pastor Osvaldo Arias le invitamos para la próxima taza de café para que lance sus comentarios y sus preguntas hasta la próxima pagaba en triste soledad y nadie me buscó la carga horrible de impiedad más grande se volvió le dije a Jesucristo que me trataban mal entonces le oí así decir camino de acá falló mi pie también sufrió la cruz que yo cargaba mi cuerpo doble tomas hoy caminaremos unidos tú y yo tu cruz levanta y ven en pos de mí señor si llego a morir muy lejos de mi hogar ni así podría no sufrir tu pena compensar mejor amor de amigo no no puedo yo encontrar entonces le oí así decir camino del calvario mi pie también sufrió la luz que yo cargaba mi cuerpo doble todo más hoy caminaremos unidos tú y yo tu cruz levanta y ven en pos de mí de mí de mí no como Gracias por ver el video.